La Cámara de Compensación de Pagos Online China Nets Union y la empresa de tarjetas bancarias UnionPay manejaron una media de transacciones online diarias por valor de 2,63 mil millones de yuanes desde el 9 al 17 de febrero. El valor medio de la transacción diaria llega a la marca de 1,25 billones de yuanes. Según la aplicación de viajes SeaTrip, las atracciones turísticas nacionales experimentaron un incremento del 60% en reservas de entradas comparado con el mismo periodo de 2019. La Administración Nacional de Inmigración de China informa de que el flujo de pasajeros hacia y desde el extranjero fue de 13,5 millones durante las vacaciones y para aquellos que decidieron quedarse en casa el cine se mostró como un pasatiempo popular. Los estrenos de Año Nuevo Chino alcanzaron una taquilla de 8 mil millones de yuanes, estableciendo un nuevo récord en el periodo vacacional. También en el número de entradas vendidas, que se sitúa en los 163 millones. CGTN en español.